¿Cuál es el día 54? Vamos a ir haciendo por un paseo peatonal para la gente Hacía unas termas y después vamos a comer ¿Vamos a unas termas? Bueno no sabía nada Pues vamos a las termas Los que están grabando tenían que saber todo pero no sabemos nada Bueno yo sé no sé nada Es la gracia de esto, no saber nada pero grabar para... Para recordar todo lo que vivimos Exacto Y bueno eso, todo impresionante Ya seguramente Tomás os contará algo Las montañas Las montañas Monti Sibilini Exacto Y bueno Seguiremos informando Estamos dentro de las cajas de Frassassi En un lugar recondido de Italia Vamos a mostrarles las inundaciones de la tierra Y cuando tengamos el tiempo También vamos a tomar algunas fotografías Después de aprender sobre Calcite Fluorite Y oxides de diferentes rocas y minerales Acabamos de ver el museo paleontológico Me equivoqué antes que eran las termas No, era el museo paleontológico Y ahora estamos a la hora de comer Y bueno yo voy a comentar aquí que estoy comiendo yo Que es un bocadillo de jamón con grecia Que es el pan típico de las marcas Que es de la región en la que vivimos casi todos En la que vivimos todos Es un pan plano y es salado Llega del grupo Porque aquí hay una de Cádiz Por supuesto Y nada Ahora aproveitando que los italianos están en el museo Nos vamos a buscar gelato ¿No sería así? Gelato 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 y chocolate Por eso Porque algunas quieren helado Como soy de Cádiz No entiendo nada Y nada A ver si atopamos a heladería próximamente ¿Es un italiano? 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 Me encanta Muy interesante Laura ¿Te gusta? Celia ¿Te gusta? Celia ¿Te gusta? Nosotros tenemos la evolución de la filigrafa Chicas, eso te gusta Maika Diallo Superinteresante No solamente el efecto Buenas noches Dolores Cruz Catedrática del Departamento de Griego del Instituto A Xunqueira Nº 1 de Pontevedra Nunca descansa Ni siquiera después de cenar Ni siquiera antes de dormir Dolores ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy Vamos a hablar de Prometeo, ¿no? Pero como fuimos a esas grutas tan bonitas Pues Te voy a hablar del mito del inframundo en el mundo griego primero ¿Te parece? Perfecto Porque, mira Aquellos montes Te parece el monte Parnaso El de Delfos Con aquellas Con aquellas encrucijadas Y Aquel río ¿Eh? Que a mí me recordó el Laqueronte No sé si te das cuenta Pues llegamos a la entrada de la De la gruta Y fíjate que nos cerraron la puerta Como si hubiéramos entrado en un mundo del que ya no podríamos salir de allí, ¿no? En esas grutas preciosas de estalactitas y estalactitas Pues Había varias partes Igual que en el inframundo de los griegos Había los campos elíseos Había los campos elíseos, que eran para los buenos Había la isla de los... Bueno, ahora no me va a salir Pero bueno, donde estaban los héroes Eh... Eh... De los bienaventurados Estaba también la parte de los bienaventurados Y, eh... Por último, el tártaro Que era ya donde estaban los malos, malotes Yo no sé si te diste cuenta de que según íbamos descendiendo La gruta cada vez era más profunda, más oscura E incluso las piedras, no me refiero ya a las estalactitas y estalagmitas Sino las piedras que había por el suelo eran muchísimo más grandes Eso se dan unas almas en pena Vivir allí tenía que ser terrible Bueno, y cuando la señora dijo que aquel era el palacio de la bruja Yo vi perfectamente el palacio de Hades El dios de los infiernos Incluso me pareció en una de las columnas que tenía a un lado Que tenía una cabeza del perro como si fuera Cerveros Hades, ¿no? El perro de tres cabezas Que es el que guardaba precisamente las puertas del infierno Para que nadie entrara y que nadie saliera, ¿eh? Porque había muchos que querían escapar Detrás de la bruja, detrás del palacio La bruja, que todos visteis una bruja Pues fíjate tú, yo no sé por qué a mí me recordó Euriclea La criada de Ulises, que era la que lo reconoce Pero una cicatriz cuando le lavaba los pies Cuando Ulises regresó a Íterna Y todos aquellos visillos que decía la señora que existían Y realmente parecían visillos Pues yo me imaginé a Penélope Allí tejiendo y destejiendo aquellas cosas Todos los santos días La pobre por un lado, por el otro Buscando a su querido Ulises Vi muchos más personajes Un monstruo que podía ser Argos El monstruo de los cien ojos Y no sé Bueno, el caso es que yo vi mucho de la mitología Y ayer también, ¿sabes? Cuando nos pusieron a Macedonia de frutas Que te dije que hoy te iba a hablar De Perséfone Porque me parecía bonita Pues mira, parece que coincidió, ¿no? Sabes que Hades raptó a Perséfone Estaba enamorado de ella Y le pidió a su madre a Deméter La diosa de la agricultura Que para casarse con ella Pero Deméter no quiso Entonces él la raptó Y se la llevó al mundo de los muertos Su madre la estuvo buscando Pues por todos los sitios de la tierra Hasta que alguien le dijo Que se lo había llevado al infierno Fue a suplicarle a Zeus Que se la devolviera Que le ordenara a su hermano Que le devolviera a su hija Pero había tomado la fruta de la granada Que es un símbolo de fertilidad Y el que había tomado granada No podía salir del mundo de los muertos Como vieron tan desconsolada su madre a Deméter Pues Zeus tomó la decisión De que seis meses los pasaran a tierra con su madre Y otros seis meses con Hades en el infierno Pues esto lo que representa es Que cuando Deméter está con su hija Está contenta O sea en primavera y en verano Y tenemos flores, frutos y demás Y en invierno y en otoño Que es cuando Deméter se va con Perdón, Persephone Se va con su marido Pues la tierra se pone triste Y entonces no produce Bueno, y ahora para Laura Porque también lo vi Muchos mitos Para que veáis que todo se puede ver En todo puede existir algo de mitología griega Para Laura decirle Que la palabra flix, ¿no? Parece ser que es una palabra Una palabra onomatopéjica Y que hace referencia Pues al ruido que hacía la máquina de cine Cuando se proyectaban las películas Y por si no lo sabe Antes de que existiera esa luz eléctrica Que ya van automáticamente Todo eso se hacía manual Ese ruido que hacía la roca, la rueda Al girar la máquina de cine Bueno, pues que existió un personaje Ixión Del que viene la palabra Eise En galego Ege En castellano Que fue también, como prometeo Un pillín Y mató a su suegro Fue muy vilipendiado Por la gente del pueblo De su ciudad En Tesalia Y Zeus le dio pena Y se lo llevó al cielo Para que estuviera a su lado Y allí tomó ambrosía Que es la comida de los dioses Con lo que se hizo inmortal Pero quiso tener relaciones con Hera Le echó los tejos a Hera Hera Se lo contó a su marido Y Zeus Se cabreó Pero al mismo tiempo Como era un desconfiado Y no se fiaba de Hera Lo que hizo fue hacer una nube Con la figura de Hera Nécele Y efectivamente Ixión se acostó Con esa nube De la que salieron los centaos Entonces Zeus se cabreó realmente Porque vio que su mujer Le estaba diciendo la verdad No sé si se cabreó Porque su mujer le estaba diciendo la verdad O con Ixión Pero el caso es que lo mandó Para el Tártaro La parte más profunda del infierno Y allí lo puso atado A una rueda Que empezó a dar vueltas Alrededor de un eje Siempre Con grandes sufrimientos Porque además era muy pesada Era un castigo eterno Y como era inmortal Se lo tuvo Hasta que desapareció la mitología Solamente descansó Cuando llegó Orfeo En busca de Uri Dice Que le calmó un poquito Con sus cantos Bueno, Orfeo Se puede tratar otro día Y ahora la verdad Estoy cansada Quiero ir a dormir Dejamos Prometeo para mañana Y mañana Prometeo Muchas gracias Dolores Club Catedrática de Griego ily Sabre Tod Fe letra Especial Segunda Se Attxton Gracias.